6-1-28-13-14 Usted es una fan de las fotos Sí, fan de Don Leo también y de mía Pero las fotos son un recuerdo Para el pasado Cuando uno ve fotos Se acuerda de momentos muy lindos y muy especiales No, gordito, y es que hay que aprovecharlo Porque, o sea, ¿en qué momento yo puedo estar cerca de Don Leo y de mía? Solo acá en el programa del Gordo Regalón Hay que aprovechar una foto No, pero hay más de uno que ya nos va a llamar Y nos va a contratar para estar en sus fiestas En sus eventos, en sus empresas La gente quiere tener de cerca este programa Quiere estar con vos, quiere estar conmigo Quiere conocer al DJ Teto Quiere conocer a Ambar Teto es la persona, es su amor Teto la quiere conocer Quiere conocerlo en persona Y para que usted más o menos se dé una idea de lo que hace Ambar Vamos a traer ahora a la ganadora Que la transformamos Venga sin anteojos, mami Gordito, pero Pasemos a Ambar también para que la gente la conozca Vea la vida hermosa Ambar es una, es una mandona No hombre, Ambar es una divina La gente tiene que conocer a Ambar Fui yo a la embarcadora, Ambar Venga, usted necesita estar acá A la vivao, a la vivao A la vivao, a la vivao Ambar Ambar Véngase Doña Ligia para acá Ra, ra, ra Oiga, que es el doña Ligia Oiga Linda ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís luego de ese tratamiento tan lindo que te hicieron? No me contestes porque se arruga No me contestes porque se arruga Espéreme, 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 gordito Espéreme De verdad que estamos muy contentos de tenerlas hoy acá Ambar es una extraordinaria colaboradora del programa Ustedes quedan todas las noches, ven a Marcela así como una muñeca Es Ambar la que la pone como una muñeca Marcela cada rato dice Ambar, Ambar Se me corrió Y cuando Ambar me viene yo ¿Y Ambar? ¿Por qué no ha llegado? Que venga ya La necesito Ambar sabe que la necesitamos acá, gordito Sí Sí, verdad que sí Y te dejo preciosa Papi Lunes Miel Oiga, no se hace el maje Lunes Miel hoy, papi Ambar Cuidado Pinocho, no funciona, huevo No funciona Gordito, que Ambar cuente que le hicieron a Ligia Hágase para acá, chiquillos Métase un poquito por acá Uy, las dos se movieron al mismo tiempo Están coordinadas Sí, el vuelo se corre Sí, porque es que el gordito está muy cerca Ahora sí, qué bonito nos vemos Mi amor, yo solo cerca de vos estoy Ceci Belriver Bueno, queremos que Ambar nos cuente qué le hizo a Ligia Bueno, el premio era de hidratación capilar Que fue lo que se le hizo a ella Ella tiene el cabello ya procesado Entonces se le hizo nada más una humectación en el cabello y el maquillaje Queda pendiente el baño de color El baño de color queda pendiente Bueno, démosle el aplauso a Ambar y a nuestra ganadora Gracias por seguirnos en las páginas Recuerde que usted tiene que estar en la página Campeonato Nacional de Carabóque Que es donde sale el programa Y también en la página Artistas Nacionales del Gordo Regalón ¿Quiere ser mi amigo? Chepe Ortiz Calderón Con ritmo Y si quiere seguirme en Instagram José GMO Ortiz Calderón Todo pegadito Y me sigue Y se va Se va a enamorar de todo lo que pongo ahí Son joyas preciosas Le ponemos muchos videos Y te salvamos el programa Y ahora vamos a tener a Leito cantando Todo lo que Leito hizo hoy con Mía Araujo Va a estar próximamente en nuestras páginas Muchas gracias muchachas Muchas gracias Gracias Ambar De verdad Gracias Ligia